Bueno, aquí estamos. Esto es mi casa. Mi nuevo departamento sin habitar todavía. Estoy esperando el flete. Estoy pelotudeando acá. Estoy agitado porque tuve que subir las escaleras dos pisos. A mi estado, a mi edad, en realidad, no se puede subir ni un piso por escaleras. Bueno, aquí estoy yo. Loco un poco, nada más. Casi pareces normal. Pero en la mirada ocultas algo detrás. Simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo. Sucia la conciencia, pero claro hay por venir. Porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir. Vas a encontrarla porque... Una aguja en un pajar es difícil de encontrar, pero más difícil debe ser si la buscas. Por eso no te arrepientas de nada y no pidas perdón. Porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir. Vas a encontrarla y no habrás. Ay, 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 ay. Yo tengo, por ejemplo, lo que siento es que... La mayoría de la gente está así como acostumbrada a ver, este... entrar a la iglesia o una mujer, y pues, una verdad, saca a la iglesia. Yo hablo de la ley, a partir, con esa voz y esa voz, quítate caso. Oye, oye, te digo. Allá, en la parte del lado del lado, me deja el perro a mí. Lo vamos a practicar, ¿eh? Te voy a volcar, te voy a volcar y coja. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Y bueno, eso es todo, amigos. Y bueno, yo lo voy a ver. Y bueno, yo lo voy a ver. Y bueno, yo lo voy a ver.